¡Suscríbete al canal! Sí, tengo que confesar que fuiste excesivamente flexible, solo que nuestra comunicación por Twitter era bastante lenta, mejor me fui por Instagram. Sí, la verdad es que yo sinceramente casi no uso Twitter, o sea, tengo muchos moderadores y me ayudan ahí con los comentarios y los filtros y demás, pero sinceramente muchas veces no me da, o sea, no le meto mucho tiempo a Twitter, sinceramente. Oye, Diego, ¿cómo pinta este año para ti? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo va tu proyecto? Bueno, ¿tu libro cómo va? ¿Cómo va en general todo? Pues bien, libro, acabo de publicar uno, lo publiqué en noviembre, que fue 40 historias en 40 días, donde cuento, pues es más bien como un diario de viaje, de haberle dado una vuelta al mundo, haber visitado 26 países en tres meses. Entonces, ese libro está reciente. Por lo pronto estoy escribiendo otras cosas, estoy haciendo un posgrado en teoría crítica por el Instituto 17, que yo creo que me faltan un par de semestres para terminar, pero va muy bien, ya más en el sentido formal de mi educación. Este año tengo un par de proyectos grandes, digo, acabo de lanzar un podcast nuevo con Roberto Martínez, que se llama Bizarro, donde revisamos noticias raras. Yo también por ahí voy a seguir haciendo lo mío, que son mis contenidos sobre análisis de películas, análisis de canciones con Farid. Me gusta mucho el tema geek, entonces me estoy metiendo mucho el tema de gaming y anime, que creo que es un medio de entretenimiento muy grande, que merece ser analizado a la serie y no necesariamente solo ser tomado como cultura de entretenimiento como tal. Y tengo un par de documentales nuevos en los que quiero trabajar este año, pero esos apenas están en proceso embriónico. Probablemente no se va a ver nada este año todavía, pero ya los estamos empezando a trabajar. Ah, y voy a actuar en una serie también, entonces... ¡Órale! Estás incursionando en muchas áreas, muchas áreas, ¿no? Sí, soy bastante hiperactivo, la neta. ¡Qué chido, Diego! Me da muchísimo gusto y pues te auguro lo mejor en ese sentido y por supuesto en todos. ¡Agradece! Oye, Diego, ¿para ti qué es la música? ¡Híjole, güey! Pues no me atrevería a dar una definición como tal, porque realmente no es. Y te comenté cuando me invitaste al podcast y dije, güey, yo al Chile Música no sé nada, güey. O sea, tengo dos manos izquierdas. Mi mayor frustración es nunca haber aprendido ni siquiera a tocar el piano y ahí tengo un piano en mi casa que me encanta. No me atrevería ni siquiera a dar una definición de la música. Me parece que la música, además de ser un arte, una forma de arte, una manera de... Y voy a usar mi definición de arte para darle sentido a lo que es la música. Que el arte muchas veces logra atrapar en un formato aquellas cosas que no logramos comunicar en palabras simples. Entonces, aquello que escapa nuestra capacidad de comunicación lo tangibilizamos en el arte. Y en ese sentido me parece que justo la música hace eso. Me llama mucho la atención cómo la música, una nota, puede tener una connotación afectiva o emocional sin necesariamente depender de una palabra que detone una cadena significante. Entonces, me parece que la música es un gran ejemplo de justo eso, de poner en un formato entendible de comunicación algo que no cabe en palabras o en lenguaje tradicional. Oye, Diego, tú eres un hombre de preguntas y respuestas. Más de preguntas, yo creo. Más de preguntas, claro. ¿Tú crees que el arte y la música es un buen lugar para que encuentres la respuesta a tus preguntas? No creo que sea su rol tal cual. O sea, no me parece que el rol del arte sea dar preguntas, ni siquiera dar respuestas. El arte muchas veces lo que hace es como una puesta en escena. Lo que hace es que visibiliza aquello que sin el arte a lo mejor no veríamos en un sentido tradicional. El arte hace visible el dolor de los sufridos, revela los corazones rotos, le da sentido al sufrimiento, comparte la euforia, crea himnos donde mucha gente puede sumarse a una bandera, a una causa. Entonces, en ese sentido, no creo que proponga en un sentido de búsqueda de la verdad. Hay tal cosa como un encuentro con la verdad en el arte de la música. Me parece más bien que el papel de la música es una puesta en escena. Aunque no descarto que sí, que la música pueda proponernos un camino o un proceso de acercamiento a la verdad. Sí, sí puede ser. Oye, Diego, me gustaría hacer una, acá como oyente, una línea de tiempo de la música que te ha acompañado en tu vida. Porque digo, pese a que no fuiste y no eres un ejecutante, pues es prácticamente imposible que alguien... Un consumidor. Exacto, exacto. Es muy difícil que alguien no escuche música. Así que me gustaría trazar una línea de tiempo. ¿Qué música te lleva a tu infancia? ¿Con cuál vas creciendo? ¿Y cuál te lleva hasta ahora? Ya. Pues digo, supongo que similar a mucha gente, yo empecé a escuchar música por primos más grandes o familiares más grandes, ¿no? Seguramente alguien con su hermano, con su papá y así. Yo me acuerdo escuchar discos de Roberto Carlos con mi papá, cuando estaba bien morro, güey. Mi papá y mi mamá también. Mi mamá toca la guitarra y la verdad es que mi mamá aparte canta muy bien. Entonces sí había algo de talento musical en la familia. Tengo tías que tocaban la gaita y hacían como música tradicional, regional, sureña del sur de Brasil. Música gaucha, para ser exactamente sincero. Entonces mi primer contacto con la música medio involuntario fue ese, ¿no? De música regional, tradicional del sur de Brasil. Gaitas, guitarras, sin percusión, prosa, ¿sabes? O sea, declamación, una voz así muy contundente, poemas, versos muy bonitos. Ese fue mi primer contacto con la música. Yo creo que un poco después, también a influencia de mis familiares, tuve un tío que era el tío más joven de la familia. Era como el más cercano a los primos, ¿no? Y ese tío ponía el desmadre, por así decirlo. Entonces él escuchaba en su cuarto, en casa de mis abuelos, cuando nosotros íbamos los domingos, escuchaba Eurodance. Pero te estoy hablando de, o sea, el principio de Depeche Mode, ¿qué más? Talking Heads, ¿sabes? Domino Dance. O sea, esas canciones así como muy clásicas del principio, así del, o sea, yo nací en el 82, ¿no? Entonces, cuando empecé a escuchar su música con algo de crítica, con algo de idea, pues probablemente yo ya tenía nueve, diez años de edad. Entonces ya era probablemente early nineties, ¿no? Principio de los noventas. Entonces me tocó así el principio del Eurodance, Depeche Mode y esas cosas. Que la verdad es que me gustó. Ahí empezó como una línea paralela de mi gusto musical que sigue existiendo, que es la música electrónica. O sea, de hecho, mi hermano fue DJ y fui a festivales y todo. La música electrónica me gustó durante mucho tiempo. Pero en paralelo, yo creo que fui desarrollando un poco más como mis gustos personales, por así decirlo. Me acuerdo que me hizo mucha impresión la primera vez que escuché la canción de Un Forgiven de Metallica. Ok. Rolón, ¿eh? Sí, rolón. Sí, rolón. Y escuché por primera vez la canción de Un Forgiven de Metallica y me acuerdo que me marcó mucho, güey. Me la puso un amigo de la secundaria o del principio de la prepa y dije, ah, cabrón, ¿cómo nunca había escuchado esto, güey? Me volví súper fan de Metallica, pero cabrón. Yo creo que hasta Reload, ya Reload me di por vencido y dije, bueno, ya. El capitalismo se los tragó. Aquí ya no hay nada. Como no se pueden retirar, siguen sacando cosas, pero ya no deberían. Deberían de retirarse con honor y orgullo, pero pues hay que trabajar hasta morir. Entonces tampoco ellos tuvieron la opción, ¿no? Pero fui muy fan de Metallica durante una época. Después de Metallica, yo creo que en conjunto con mi gusto por la lectura descubrí la música clásica. Me gusta mucho Beethoven, Chopin, Mozart, en fin. O sea, me volví medio fanatiquillo, sobre todo para leer. Casi siempre pongo música clásica para leer. Y a modo personal, que también es relativamente reciente, en su momento no me encantaba tanto, me volví súper fan de la música en rock en inglés de los ochentas. Así, pero cabrón, cabrón, cabrón. Yo creo que de mis top tres canciones está Journey, Your Love. Es de las canciones que podría escuchar siempre. Duran Duran es de los grupos que más me gustan también. Entonces tengo un gran gusto por ese tipo de música de los ochentas. Y al final tengo un placer culposo por el metal japonés. ¡Wow! ¡Órale! Me gusta mucho el metal japonés. Empezó por culpa de Dragon Force. Escuché algo de Dragon Force, que cuando estaba también con Metallica me gustaba Progressive. Escuché Liquid Tension, Dream Theater. O sea, me metí como en esas aguas turbias del rock, así realmente instrumental, bien estructurado, de la música como teoría. Y eso se fue, yo creo que desvirtuando, descomponiendo. Y ahorita me gusta mucho el metal japonés. O sea, me gusta, por ejemplo, muchas canciones que hacen como de remixes de canciones de videojuegos, pero en versión metal japonés me encantan, güey. Tengo playlists de 90 canciones de metal japonés que escucho durante el día. Y es que ahí se combina tu gusto por los videojuegos, por lo geek y con el género, ¿no? O sea, porque me parece que el metal es un género de gente extremadamente como clavada, ¿no? En ciertos detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Diego, digo, considero que la música también tiene como el poder de llevarnos a ciertos momentos, ¿no? Por decir, ¿qué música te lleva a tus hijos, a tu esposa, a ese lado más personal? Ya. Pues digo, tengo muchas canciones muy nostálgicas, ¿no? O sea, con mi esposa definitivamente The Cure, que es un grupo que escuchábamos cuando estábamos saliendo y siempre estaba sonando en la radio. Bailamos The Vals Love Song de The Cure, que es un rolón también. ¿En tu boda la bailaste? Sí, 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 bailé. ¡Órale, qué chido! Sí, 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 güey. Es porque justo tiene una frase que dice... Entonces teníamos esta broma entre nosotros porque yo la tenía grabada en mi celular como casa. O sea, yo siempre le decía que tus brazos son mi casa. Entonces quedó muy como entre nosotros, se volvió muy un tema de esa canción específica de The Cure, la de Love Song, ¿no? Con mis hijos, la verdad es que un poco diferente, porque la verdad es que mis hijos están muy chiquitos, entonces no... O sea, todavía las canciones que les gustan y nos gustan son raras, pero sí me da gusto, por ejemplo, que cuando Luca, que es mi hijo pequeño, empezó a tener como más conciencia, sobre todo conciencia musical, yo estaba muy clavado con el disco de madrileño ese Tangana. Ah, buenísimo, discaso, ¿eh? Sí, discaso. Y aparte escuchaba mucho el Tiny Desk, que me había encantado lo que hicieron en vivo, el arreglo, así estaba chingón con instrumentos de sala grande y demás, que quedó poca madre. Y yo muy fan de ese Tangana, güey, está muy cabrón ese güey. Y mi hijo cantaba las canciones de ese Tangana conmigo. Entonces hay algunas canciones de ese Tangana que me acuerdo de Luca, güey, ¿sabes? Que me llevan ahí. Pero te diré, por ejemplo, hay una canción que... Bueno, dos canciones que para mí me producen muchísima nostalgia, o sea, en ese sentido de que la música es memoria. Una es Sosinho, que es una canción de Bossa Nova, de Caetano Veloso. De Caetano Veloso, claro. Que es una pinche joya de canción. Y la otra es Desafinado, de Tom Jobim, que también es una canción, güey, que me regresa a Brasil así como, puta, túnel del tiempo, güey. O sea, cierro los ojos y escucho esa canción y siento que estoy en río, güey. ¿Tú naciste en Brasil? Sí, nací en Brasil, en Porto Alegre, en el sur. Oye, qué raro que, siendo brasileño, no toques nada, porque me parece que los brasileños de verdad son músicos natos. No, pero tampoco juego a fútbol, güey. O sea, soy la anomalía, entonces. Bueno, pero tu mamá... Sí, mi mamá sí. Creo que lo único que tengo de estereotípico brasileño... Ah, bueno, mentira, güey. Fui profesor de capoeira. O sea, di clases de capoeira. Y tocaba el berimbau. Es este instrumento que es como una caña con un... un arco que tiene una cuerda amarrada dentro de un coco y tú te pones el coco en el pecho y vas como abriendo la caja de percusión y pegándole a la cuerda de metal. Entonces, sí, el berimbau sí lo sabía tocar, fíjate. Bueno, entonces sí tocaste algo, güey. Una cuerda, sí, una cuerda. Tocé un instrumento de una cuerda. Ese es mi talento musical, hasta ahí llega, sí. Oye, ¿no tienes berimbau ahorita en tu casa? No lo tienes. No, güey, ya no lo tengo, cabrón. Quiero conseguir uno justo para el estudio. Normalmente tú te haces uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando estudias capoeira, el maestro te lleva a escoger la madera, a escoger el coco, lo partes, tú lo armas, tú haces. Y el hilo que se usa, o sea, la cuerda de metal que se usa, digo, en mi caso yo la saqué adentro de una llanta, güey. O sea, era un alambre de esos que viene como estructura de llanta. De ahí sacamos el alambre para hacer la cuerda del instrumento. Oye, ¿y qué representa para, digo, para la cultura brasileña como ese tema de ir tú a recoger tu, o sea, como homemade, ¿no? Pues yo creo que sí tiene un aspecto de homemade, pero también, o sea, a ver, la capoeira más que arte marcial tiene un aspecto ideológico, ¿no? De, pues era, de hecho, la música se usaba en la capoeira para esconder el arte marcial. Porque la capoeira tiene tres velocidades, ¿no? Angola, regional y rápida. Y realmente la manera como tú tocas el berimbau, tú marcas la pauta de lo que están haciendo los dos peleadores adentro del círculo, adentro de la roda. Y lo interesante de esto es que, o sea, lo empezaron a usar, o sea, lo trajeron los esclavos de África, y cuando llegaron a América, todavía trabajando para los terratenientes, los colonizadores, tenían que esconder el arte marcial. Entonces, cuando venían los dueños de las tierras a verlos, ellos tocaban más lento y se ponían a bailar. Entonces decían, ah, pues estos negros están bailando. Y cuando se iban, aceleraban y empezaban los chingadazos. Entonces, usaban la música para maquillar el cambio entre arte marcial y baile. Órale, eso no lo sabía. Fíjate que no, justo quería empezar a investigar sobre el capoeira. Yo me acuerdo justo, tenía un amigo en la infancia, que justamente tenía su berimbau y... Qué chingón. Y sí, a modo lento, pues parece un baile. Claro. Pero ya acelerado, ya patadas... Sí, duele, sí, sí, claro. Oye, ¿cuándo dejaste de practicarlo? No, hombre, hace un chingo, güey. Yo creo que más de 10 años, güey. O sea, siempre he sido muy fan de las artes marciales, pero yo creo que capoeira fue la primera que dejé. Luego me metí a boxe, hice jiu-jitsu y muetai y otras cosas, pero capoeira creo que fue la primera que dejé, porque entrenaba capoeira cuando todavía iba mucho a Brasil de vacaciones. Entonces yo creo que tenía como entre 15 y 18 años, es cuando le estaba pegando así durísimo, que daba clases de capoeira y entrenaba jiu-jitsu al mismo tiempo. Y yo creo que ya después de los 21, 22, ya la empecé a dejar. Oye, Diego, me llama mucho la atención y quería tu perspectiva sobre esto. ¿Qué es un concierto como a nivel social? O sea, ¿qué representa para los seres humanos? ¿Por qué se conglomera la gente a escuchar música en vivo? Pues, o sea, yo no lo vería como un ejemplo, o sea, como un evento aislado históricamente. Y la verdad es que aquí seguramente carezco mucha información. Pero yo creo que lo interesante para entender lo que es un concierto sería meternos a la historia, ¿no? Porque, o sea, los géneros de drama, el rol de los bardos en la historia, porque, a fin de cuentas, los bardos cantaban canciones para perpetuar los mitos heroicos, ¿no? O sea, los bardos eran los que viajaban de pueblo en pueblo cantando como Juanito mataba dragones, ¿no? Y realmente, o sea, habría que... Era como las campañas políticas de la época medieval, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, los pequeños conciertos eran donde se congregaba la gente alrededor del bardo que traía noticias, que traía ideas nuevas, que traía canciones nuevas sobre hechos nuevos, acontecimientos y figuras nuevas que supuestamente deberíamos recordar. Aunado a la tradición, tal vez más antigua, incluso helenística, del teatro, de la comedia, de la tragedia, ¿no? De los diferentes géneros del arte, del teatro, por así decirlo. La congregación enfrente del arte, el hacer del artista un punto de foco y de entretenimiento para los otros, me parece que siempre ha tenido un valor social muy profundo. Ahora sí me preguntas qué tanto se ha conservado de ese valor social original, qué tanto se ha conservado de la dramaturgia, como, oye, en el teatro, en el drama y en la comedia, se actúan aquellas ocasiones para que si se creen empatías y se levanten cuestionamientos sobre el hacer social, ¿no? O sea, yo veo la tragedia de Edipo, yo veo el mito de, no sé, ¿sabes? O sea, yo veo una comedia, me río de la desgracia, le doy sentido a la tragedia, al sufrimiento, y eso me ayuda en el actuar social. En un concierto, de algunas formas, creo que también todavía se conserva algo de ese valor, porque, pues, a lo mejor la gente va a los conciertos de Taylor Swift a cantar su corazón roto, a, ¿sabes?, a compartir sus lágrimas, a sentirse parte de algo más grande, a no sentirse solas con sus sentimientos, ¿sabes? Porque yo creo que al cantar una canción y entender que una canción implica una larga cadena significante, pues tú volteas a ver a alguien al lado de ti y aunque no lo conozcas, pues sabes que compartes algo, ¿no? Claro. Que estás gritando eso al unísono, ¿no? Es porque hay algo ahí en común. Entonces me parece que el concierto como evento social conserva mucho de estas nociones de construir una fibra social, de alguna manera tensionar algunos puntos de la fibra social y desenmarañar otros, pero sí, definitivamente debe estar conectada con el contenido histórico, ¿no? Y eso ya, o sea, habría que sumarle a todo esto el contexto contemporáneo, ideológico, consumista, de dinero, entretenimiento como negocio, que eso obviamente pone todo lo anterior en un lente, pues un poco más perverso, ¿no? Un poco más complicado. Sí, porque al final del día la música hoy en día, pues ya es un performance y más bien el artista ya es alguien, es aspiracional, ¿no? Para la gente, ¿no? O sea, la gente como que ven ciertos artistas, o sea, te voy a poner un ejemplo muy burdo, Adam Levine, ¿no? Representa, pues como este estereotipo de hombre sexual, guapo, exacto, ¿no? Entonces, también juega esa parte, ¿no? La industria de la música. Sí, o sea, consumir al artista como producto, dices, o sea, consumirlo como figura estereotípica. Sí, yo creo que sí, definitivamente, y aparte es interesante el relacionar la estética del artista con la estética de lo que produce la artística, ¿no? Y eso sí me parece un tema muy interesante a pensarse de manera contemporánea, porque creo que antes los artistas eran mucho más feos, pero la música que producían a lo mejor era mucho más bella, ¿no? Mucho más sublime. Y ahora me parece que más bien como que las cosas se han homogenizado un poco, de es igual de importante que el artista sea bello, o a lo mejor se vuelve bello a consecuencia de su fama, porque el dinero trae belleza. Y por otro lado, aquello que produce, pues puede ser muy maquillado, muy producido, muy editado, ¿sabes? Es interesante pensar incluso que a lo mejor piezas musicalmente simples tienen hoy una calidad de producción tan alta y se producen a una perfección tan magistral que el sonido es tan nítido, tan puro, los instrumentos tan bien afinados, tan bien balanceados, la pieza de contenido entregada es tan buena que tú vas a escuchar una pieza acústica o escuchas un disco de un grupo indie, lo que sea, y la propia calidad de producción ya te enajena, ¿no? Porque lo que estamos recibiendo con la calidad de reproducción es tan alta que es evidente la diferencia, ¿no? Entonces ahí la estética, la calidad del producto musical tal vez está más vinculado al dinero invertido en la producción de la obra que el propio capital intelectual que requiere la obra. Sí, y la capacidad que tenemos hoy en cuestión de tecnología para hacer las cosas tan perfectas y tan precisas rítmicamente, ¿no? O sea, antes si tú escuchas un disco de los Beatles, se escucha el giseo de la cinta y la imperfección en cómo se grababan ciertas cosas, ¿no? O sea, oye Diego, ¿por qué consideras tú que defendemos tanto la música que nos gusta? Que eso se puede trasladar a muchas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué defendemos una ideología? ¿Por qué defendemos X cosa, no? Yo creo que porque justo como plataforma artística que no necesariamente te da una respuesta completa, el proceso de investimiento libidinal es un proceso de identificación. O sea, esta música me gusta porque reconozco algo de mí en ella o porque reconozco algo de ella en mí, ¿no? O sea, existe ese proceso como de reflejo, identificación en el consumo artístico. Y por ende, la defendemos porque nos defendemos a nosotros mismos, ¿no? Porque un ataque a tu género musical no es un ataque a una canción o a un grupo, es un ataque a ti. Porque además, y digo, por extensión a tus gustos, porque si, o sea, si te gusta esta música y esta música está culera, tus gustos están culeros. Entonces es, obviamente, no, lo que se defiende no es a la música en sí, se defiende a sí mismo como extensión. No, y aparte, digo, otro rol importante de la humanidad hoy en día con la música es que nosotros le damos concepto a las cosas. Porque realmente la música no es más que jugar con el aire, ¿no? Al final del día el concepto que le damos a cada género es algo meramente social, ¿no? A ver, la idea de la construcción social, ahí te va. O sea, sí es cierto que son constructos sociales, pero eso no los desvalida. O sea, porque a fin de cuentas el lenguaje siempre es metafórico. El lenguaje siempre es una metáfora. Las palabras no se refieren a cosas. Las palabras se refieren a ideas que se refieren a cosas. Entonces el proceso de simbolización del mundo siempre tiene un proceso simbólico e imaginario, ¿no? Entonces el decir que defendemos estos géneros musicales como posturas tal vez ideológicas o movimientos culturales, sí lo entiendo, pero como una, de nuevo, como un proceso dialéctico de identificación propia. O sea, no es... Muy poca gente, seguramente lo sabrá, te podrán defender una ideología sin ver absolutamente nada de ellos en ella. O sea, tendrías que ser el último abogado del diablo para decir, cabrón, es que yo no tengo absolutamente nada en común con el nazismo, pero lo defiendo a capa y espada. Es de que, vergas, ¿y pa' qué? Es como que, ¿qué ganas, cabrón, no? O sea, qué pinche goce de estar dando la contra nada más porque sí, si no te sientes identificado con ello. Yo creo que el proceso de defensa... Y a ver, y sobre todo, estoy tratando de imaginarme quién sería la persona que se ofendería si hablan mal de su género musical, ¿no? Es porque hoy realmente el consumo de entretenimiento, el consumo en general, el consumo cultural, es identitario. O sea, estamos tan privados de una identidad propia que construimos identidad a través del consumo. Entonces, yo soy el tipo de persona que corre. Entonces, tengo tenis de maratonista, tengo reloj de maratonista, tengo apps de maratonista, soy Diego maratonista, ¿sabes? Como Barbie, güey. Y lo mismo pasa con los metaleros y con los reguetoneros y con los emos. O sea, se disfrazan. O sea, se llama sobreidentificación con un significante maestro. Y la sobreidentificación con el significante maestro pasa tanto en el sentido musical, cultural, ideológico, político, deportivo, ¿no? O sea, es de que, cabrón, yo me defino como chiva, ¿no? O sea, es puta. Mi pinche vida es ser chiva. Es de que, ah, bueno, bien por ti, compadre. O sea, Nietzsche diría que tú no eres solo tu gusto deportivo, pero pues, si eso te sobreidentifica, obviamente, si alguien habla mal de las chivas, pues te vas a ofender bien, cabrón. Sí, porque es básicamente como que te están insultando a ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Diego, ¿cómo empieza la idea de llevar tu pensamiento a las redes sociales y comenzar a hacer contenido? Claro, si ese fue el propósito inicial. Sí. Empieza por dos motivos que estaban relativamente en paralelo, ¿no? Lo primero que pasa es que nace mi hijo mayor y relativamente... ¿Luca, verdad? No, Pablo. Luca es el chico. ¿Son dos hombres? Dos hombres, sí. Pablo y Luca, ok. Pablo y Luca, sí. Pablo, de hecho, nace en San Paulo, en la Avenida Paulista, en el Hospital Paulistano, entonces se tenía que llamar Pablo. Y Pablo, como a los dos años de edad, nos den un diagnóstico de que él está en el espectro autista y después mi esposa incansablemente se pone a investigar y descubre que tiene una enfermedad neurodegenerativa. A raíz de su enfermedad neurodegenerativa, yo creo que empieza mi esposa a investigar mucho como la parte médica, física, de las implicaciones que tiene en su cuerpo y yo me empecé a interesar mucho sobre cómo el mundo lo trataba. ¿Sabes? El miedo al bullying, el miedo a la enajenación, al capacismo, al, ¿sabes? Al quedar olvidado, al ser una persona de calle, a la incapacidad de producir, de ganar dinero, de conseguir un trabajo. Entonces a mí me empieza a preocupar mucho su situación futura social. Entonces empiezo a leer y por coincidencia mi hermano venía regresando de una maestría en Europa de filosofía y por consejo de un amigo nuestro empezamos a grabar un podcast donde mi hermano y yo platicamos sobre diferentes temas sobre filosofía, antropología, economía, política y demás y nada, a raíz de ese podcast fue bola de nieve y una cosa llevó a la otra y es lo que sigo haciendo hasta hoy. ¿Te consideras un pensador de las redes sociales? Pues no sé qué significa la palabra pensador de redes sociales. Sí, en algún sentido lo que he tratado de promover es la idea de pensamiento crítico porque lo he dicho muchas veces no soy filósofo por más que me guste mucho la filosofía no tengo el título por más que lo esté estudiando no me pondría tal cual nomenclatura porque respeto a la gente que lo hizo pero entre las diferentes cosas que he leído y me han interesado que yo creo que los campos principales es psicoanálisis, economía, política y filosofía y últimamente teoría del lenguaje y postestructuralismo con estos campos yo lo que he tratado de hacer es darle a la gente un poco de herramientas para que hagan pensamiento crítico que yo lo he llamado como un umbrella o sea como un paraguas de poder pensar críticamente sobre la realidad que se nos presenta y no tomarla como cierto solo porque se vende a sí misma como cierto. ¿Qué estudiaste tú Diego? Diseño industrial y tengo una especialidad en diseño de experiencias. Oye y qué te o sea ¿cómo puede alguien considerarse filósofo? Pues yo yo creo que cabe a cada quien que se ponga esa nomenclatura de debatir por qué la merece ¿no? O sea yo no o sea sería o sea es raro porque decir que el filósofo es el que tiene el título es una falacia de autoridad ¿no? Porque el título se puede comprar hay mucha gente que tiene el título y no lo merece y digo poniéndonos estrictos pues Platón no tenía título de filósofo ¿no? Ni Epícteto ni nadie tenía título pero la filosofía sí requiere un compromiso riguroso con la investigación y el pensamiento e incluso en ese sentido me parece que yo no lo tengo mi propio método investigativo no es tan riguroso como el de un filósofo académico o sea mi manera de investigación es más por curiosidad y hay temas que me llaman atención y hay temas que no me llaman atención y definitivamente no hago el proceso riguroso que hace un filósofo académico pero simplemente decir que también el título es el que lo valida sí me parece un argumento bastante entendeble y digo ¿tú crees que el protocolo académico es el único para llegar a la filosofía? Yo no creo no, no, para nada no, pero es que a ver pero justo también si te quitas ese sesgo de que no es el método pues tampoco pues tampoco importa el título claro sí, sí, sí a menos de que quieras usar el título tal cual como un argumento ad honorem o sea como un argumento de autoridad pues tampoco el título no te sirve para nada o sea si tienes un buen argumento explícame el argumento en sí no me digas ah mi argumento tiene más validez porque soy filósofo pues digo cualquier filósofo te diría que es una estupidez Diego ¿qué es la mente? a la verga pues la verdad ni idea digo para empezar te digo ni idea pero más que nada yo creo que es un epifenómeno en el sentido de o sea mi postura mi postura filosófica actual yo creo que estoy más cerca de un tipo de materialismo monista yo ni siquiera creo en la división entre cuerpo y mente a mí me parece que o sea el cuerpo y la mente son lo mismo o sea no hay no hay no hay mente sin cuerpo ¿sabes? o sea pueden haber cuerpos sin mente pero no hay tal cosa como una mente sin cuerpo la mente es el fenómeno de la experiencia que tenemos nosotros incorporada como humanos o sea el hecho de que nosotros podamos pensar sobre nosotros mismos podría darse una nomenclatura como mente pero lo raro de la mente es que yo lo siento más como una casi la mente lo veo algo como más cercano a la gravedad que que algo como sabes un no sé un programa o un sistema o unas un conjunto de sentidos ¿no? o sea la mente es casi como una dirección es casi como nuestra necesidad de darle sentido a las cosas eso es la mente ¿no? o sea nuestra nuestra terquedad de significar nuestra experiencia eso es la mente y también nuestro peor enemigo ¿no? no no sé si no sé a qué te refieras con nuestro peor enemigo yo creo que o sea más bien eso ya sería una sobre intelectualización del rol de la mente ¿no? como o sea si te pones a pensar ya hablando de bien y mal producir y no producir amigo y enemigo pues sí pues digo ahí ya entras como en un todo y nada está raro ¿no? llevar el extremo de que la mente es nuestro peor enemigo o sea yo lo que creo es que nosotros tenemos una experiencia material en el mundo y esa experiencia material en el mundo produce experiencias subjetivas y estas experiencias subjetivas nosotros las significamos pero nada más son que epifenómenos generados por nuestra experiencia material en el mundo pero lo que importa para mí es la experiencia material en el mundo no tanto el epifenómeno oye Diego desde tu perspectiva ¿qué hay después de la muerte? pues hay una respuesta que me encanta para esa pregunta digo después de la muerte hay gente que te extraña o sea después de que te mueres vas a dejar vínculos afectivos hijos mamá papá seres queridos legado algo en el mundo un mundo mejor al peor al que te tocó vivir o sea eso es lo que hay después de la muerte ¿no? después de la muerte el individuo sigue existiendo el colectivo me parece muy muy narcisista el querer pensar que hay tal cosa como una continuidad individual después de la ausencia para mí en este sentido yo sí apego mucho a muchos existencialistas que donde está la muerte no estoy yo porque donde estoy yo no está la muerte entonces cuando o sea físicamente digamos lo más tangible cuando te mueres se apaga el switch pues tu materia se descompone o sea o sea físicamente lo que pasa pues la tierra te traga los gusanos te devoran te procesan y a lo mejor te reencarnas como mazorca de maíz y luego te hacen jarabe fructosa y te vuelves un refresco materialmente es lo que hay después de la muerte o sea la preservación de la materia la transformación de la materia o sea un proceso continuo de sistemas rizomáticos donde no hay un centro en el sentido del yo que persevera más allá de la muerte sino que hay una relación como hongos rizomática donde cada una de tus partículas individualmente pues tiene su camino a seguir pero esta idea del yo como el gran monumento constitutivo de la realidad pues no porque de nuevo yo pienso que realmente si es así como un pedo que se echa a la realidad y durante un ratito parece tener mucha importancia y desaparece muy rápido Diego ¿crees que nuestro destino como raza sea ser una civilización interplanetaria? a la madre no tengo idea wey no sé sinceramente no sé puede ser no me cierro la posibilidad puede ser yo creo que yo creo que nuestra nuestra existencia en el tiempo es muy mucho más efímera de lo que pensamos lo que he escuchado y lo que he leído sobre las dificultades del viaje del viaje espacial y de los del intento de la migración interplanetaria me parece que absolutamente todo allá afuera quiere matarnos y un segundo fuera de la tierra es un segundo bajo constante y absurdo riesgo de muerte y realmente como que ese pensamiento interplanetario tiende a ser un poco glorificante y simplifica todo lo que tuvo que haber sucedido y todo lo que tiene que suceder para que exista esta homeostasis que permite nuestra vida en la tierra donde mañana una puta plaga nos erradica como para que andemos soñando en que estamos listos para colonizar Marte sinceramente no sé no sé ni siquiera me siento a gusto dando la respuesta oye y crees que haya vida en otros planetas ahí sí me parece que el concepto de vida está muy acotado es antropocéntrico el concepto de vida es muy humano el concepto de vida lo que nosotros damos la nomenclatura como vida o formas de vida más bien formas de vida las hay por todos lados o sea movimiento o sea en el sentido más mínimo en el sentido más más atómico pues movimiento hay por todos lados donde hay movimiento hay vida entonces en el sentido más simple de la palabra pues sí vida siempre ha habido y vida siempre va a haber y vida hay en todos lados ahora obviamente lo raro es que la gente atribuye la idea de vida a la idea de conciencia o hace la separación entre cultura y natura donde la vida la vida humana vidas similares a las nuestras pues depende si crees en la teoría de que el espacio se acerca al infinito o el multiverso se acerca al infinito pues ahí sí pues las probabilidades son muy altas de que exista alguna recurrencia similar a la nuestra otra cosa muy distinta es que nos las topemos eso sí es eso sí me parece muy muy arriesgado decirlo que creo que ahí es en donde está como el meollo del asunto ¿no? porque hay teorías que dicen ok sí puede haber civilizaciones similares a nosotros pero en un universo tan grande con tanto tiempo la probabilidad de encontrarse pues es realmente minúscula sí tal cual oye Diego eres un tipo bastante inteligente y sabes que en redes sociales no mames pero gracias no 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 digo al menos yo yo lo considero ¿no? en redes sociales eres una eres una voz que que de cierta manera levanta todo tipo de sentimientos positivos negativos ¿por qué consideras que hay gente que te llega a tomar como como sátira como burla ¿que yo soy una burla o que se burla de mí? sí o sea es que de pronto salen memes tuyos o de Roberto Martínez o de si los has visto güey o sea sí 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 claro ¿no? yo creo que a ver hijo pueden ser muchas cosas a mí me parece que primero que nada la cultura de internet se ha vuelto una cultura principalmente memética o sea el es casi como decir el internet está para está para memes o sea el internet es para burlarlos ¿no? o sea el internet es para burlarlos lo otro es que Dios si realmente si no incomodas a nadie si no hay nadie que está molesto con tu existencia pues probablemente también estás pasando desapercibido en la historia o sea no estás haciendo mucho ¿no? o sea si si estás aquí para acomodarte el status quo y repetir las cosas que se han dicho mil veces y perpetuar las condiciones materiales existentes pues no o sea no me parece ni siquiera es una persona actuante eres producto de lo que te produjo eres el resultado de causas anteriores sin ninguna injerencia en la historia de la humanidad o sea si incomodar por lo menos es ser un irritante para el sistema entonces no lo tomo como para mal de hecho el hecho de que exista burla es señal de que algo incomoda o sea porque si no incomodara si las frases fueran realmente inocuas pues ni siquiera memes habría ¿sabes? o sea ni siquiera respuesta habría y luego lo otro es que yo entiendo obviamente que mi postura sobre todo política o sea al ser abiertamente comunista pues definitivamente es contracorriente o sea contracorriente porque aparte es el comunismo que está tomado rigurosamente como le decía Gramsci que el comunismo ortodoxo es el materialismo histórico el materialismo dialéctico es realmente entender la doctrina marxista como un proceso dialéctico histórico incomoda incluso a la izquierda y el peor es que y a ver digo estamos acá afinando los violines pero realmente la gente de calle pues no tiene ni idea lo que significan las palabras que usan y ahí es donde donde cae en lo patético ¿no? o sea la sátira se hace sola o sea porque o sea los memes que hacen cabrón o sea son memes que puta madre o sea una persona madura una madura una persona mayor de edad debería por lo menos entender los conceptos básicos que usa para hacer las aseveraciones que hace ¿no? pero te soy sincero 99.9% de la gente que se burla de lo que digo no entiende lo que digo o sea y no lo digo de una manera despectiva o sea esto refleja muy negativamente nuestro sistema de entretenimiento y nuestro sistema educativo pero es la verdad o sea te lo juro que 99.9% de la gente que se burla de mí no me entiende o sea te digo las críticas más comunes es ay este güey con sus palabras mamadoras y sus frases rebombantes de que güey discúlpame pero de hecho esto lo dijo De Luz una de las tareas de la filosofía es hacer que la ignorancia se vea repugnante o sea es tenerle asco a la ignorancia o sea y jamás jamás voy a ser complaciente con la idea de que tenemos que infantilizar a una generación entera en nombre de no usar palabras que les asusten porque eso es perpetuar la infantilización de la población y eso es lo que los tiene tan domados políticamente tan pasivos tan sesgados y tan manipulados por fuerzas que no comprenden entonces la verdad es que la sátira me parece que es como un reflejo de la irritación y digo si eso tengo que tolerar para seguir buscando las condiciones materiales más dignas que quiero para mi hijo y otros tantos subalternos estoy más que dispuesto que me digan que estoy gordo que soy un hipócrita porque tengo un iPhone o porque soy un comunista que tiene tenis caros güey que es como que pues cabrón es que si supieras lo menso que es lo que estás diciendo pues digo como tomar en serio a esa gente pero así es internet o sea internet es la burla del mínimo común denominador porque el que gana es el que obtiene más likes entonces si la burla apela al sentido común tiene que apelar lo más bajo posible entonces no son los argumentos más elegantes o los más reales los que perseveran internet no al contrario son los más masivos los más bajos los más los más comunes los más planos los más rasos los que ganan oye Diego y digo obviamente considero que el tener un teclado y el opinar desde el anonimato pues nos da más valor ¿alguna vez estas sátiras han traspasado un monitor y en la calle te han dicho ay güey no güey al contrario me han pasado cosas súper raras y siempre digo esto o sea me he topado a mis haters en la vida real y me dicen güey no mames cabrón de que me tienes bloqueado me das una foto órale güey sí o sea yo siento que es mucho como ese mob mentality ¿sabes? esa mentalidad de manada que es la típica persona de que cuando van a colgar a Robespierre güey están de que todos dicen ¡córtenle la cabeza! y luego ¿quién dijo eso? y todos de que nadie güey sí exacto aparte digo mido un 84 pesos 100 kilos y da clases de artes marciales es como que siento que la gente pensaría dos veces en llegar enfrente de mí y decir una cosa de esas no mira mentira bueno lo más cercano que he estado una vez me topé a uno de mis haters en una peluquería cortándome la barba es todo súper chistoso porque aparte es un vato que es medio figura pública también y de hecho ese video creo que está en internet y su disculpa pública está en internet también nada más que no le hicieron tanto pedo hace cuenta que entré a una barbería me estaba cortando la barba y el vato estaba sentado en la silla al lado y al principio yo creo que ni lo reconocí güey y luego alguien de la barbería dijo oye este vato te tira mierda en internet e inmediatamente le voy a decir como que a la verga valiendo madre yo así como que ah neta mucho gusto güey y oye y que dices o sea que no te gusta lo que digo no así pelón o sea que no te gusta lo que digo y el vato de que no pues es que no se que y el socialismo no funciona y lo único que le dije le dije güey a que te refieres con socialismo y de ah no no ya ves ya vas a empezar ya vas a empezar con tus pinches ideas raras le dije cabrón pues mínimo definimelo para saber de que verga estamos hablando explícamelo güey y el vato de que no no pues es que típica típica maraña de intelectual ahora ya me vas a confundir pues es que güey quieres que tome en serio tu crítica si no puedes definir ni las palabras que estás usando para criticarme pues pues ni por dónde empezar güey y güey que no y le dije y la neta y le dije que cobarde güey criticarme por la espalda y ahora que estoy enfrente de ti no tengas nada que decir güey y el vato si no si la neta y le dije güey y aparte no sabes porque pues esas críticas se desvirtúan en amenazas y gente que puede estar bien pinche loca y hacerle mal a mi familia y el güey dijo no no la neta si y le dije mira güey lo único que te pido yo no tengo nada contra ti no te conozco la neta no vuelvas a hablar mal de mi de mi espalda si me quieres decir algo aquí estoy me lo puedes decir a mi y güey me pidió perdón y estaban grabando y dijeron no si graben esto graben esto de que el vato me estaba pidiendo perdón si ahí está y digo y es un vato que güey que sigue de repente me tira mierda por la espalda pero ya o sea me doy cuenta que de eso vive o sea es que hay mucha gente que nada más tiene eso que ofrecer o sea hay demasiada gente que si no se burla a los demás no tiene nada que ofrecer pero nada claro no tiene nada que decir entonces como no o sea como esos son por más que tú los confrontes y te des cuenta de que güey tu burla es inútil o sea tu burla no produce nada tu burla no me mueve en mi lugar no me cambia ideológicamente no me hace ni siquiera reconsiderar mis posturas o sea tu burla no hace nada o sea tu burla es la risa de un payaso en un zoológico o sea no hace nada güey pero aún así no pueden cambiar de opinión ¿por qué? porque no tienen nada más que ofrecer y yo creo que este güey es uno de los casos o sea sigue haciendo lo mismo o sea sigue haciendo burla porque pues o sea no hay nada que decir o sea no tiene nada que decir no puede ni definir las palabras que usa güey y es lo que creo que es la mayoría de los comentarios de los troles y los bots de internet que también está el tema de los bots que ahí sí también es otro pozo sin fondo de cagada güey sí está muy cañón oye Diego últimas dos preguntas dale dale ¿qué opinas de la cultura de cancelación? he hablado he hablado sobre el tema mira así en corto soy en contra de la cultura de la cancelación porque creo que revela primero una falla estructural en el sistema de justicia porque no habría necesidad de la cultura de cancelación si hubiera un sistema de justicia funcional entonces yo preferiría que peleáramos por los sistemas de justicia más funcionales más dignos y más justos valga la redundancia que simplemente estar usando redes sociales para hacer sabes decapitaciones en plaza pública ¿por qué? porque aparte ya está probado que las cancelaciones públicas acaban no resolviendo los problemas estructurales que las provocan entonces a lo mejor cancelan a un comediante por haber contado un chiste de gordofobia ok perfecto pero la obesidad crónica sigue existiendo y el maltrato y el bullying contra las personas que sufren de problemas genéticos también sigue existiendo entonces no sirve nada cancelar al comediante no hablar de los temas no los resuelve sí o sea un ejemplo muy burdo si a mí me graban hoy pateando un perro en la calle sí o sea te cancelan la inquisición digital me va a cancelar pero eso no va a abolir el maltrato animal exactamente el maltrato animal y tampoco sin embargo si hubiese lo que tú lo que tú sostienes que estoy de acuerdo el tema de la de la justicia si me metieran a la cárcel de inmediato sin necesidad de la inquisición digital pues no existiría la necesidad la necesidad de señalar a este dud porque ya está en el bote aquí lo raro de esto es que digo la gente te diría no pero no mames hay casos donde pedófilos han acabado en la clase en la cárcel bueno buenísimo wey que chingón o sea estoy de acuerdo que funciona como parche sabes pero es como es como tratar de curar una fractura expuesta con una curita o sea es lo que quiero que la gente entiende ah pues se siente bien la curita sí está bien se siente bien la curita pero no podemos vivir de curitas eso es lo que quiero llegar o sea por eso siempre recuerdo de que wey si hagan todas las canciones públicas que quieran mientras buscamos cambios estructurales porque si no wey la gente es más ya hay varios casos de gente que no han podido cancelar de gente incancelable que ha dicho majaderías en plaza pública y en twitter y cabrón tuiteando con la verga de afuera y no los no los cancelan wey o sea no los logran adrián marcelo es un gran ejemplo no los pueden cancelar y que le dices o sea para que veas realmente que a menos porque la idea de la cancelación pública también afectaba mucho a las figuras públicas porque afectaba directamente su estrategia comercial pero a medida que las redes sociales también permiten la monetización de los videos y tú no dependes de patrocinadores pues vale madre wey porque al contrario yo por eso también he dejado de criticar figuras públicas directamente porque por morbo les acabas dando más vistas que fue lo que pasó con todo este rollo de carlos muñoz y tú que ya nada más te buscaban para habla mal de este wey cuando claro pues me parece que fue algo espontáneo lo que sucedió para que wey si exacto ya pasó déjalo atrás o es como que o sea cual es el puto punto de darle vueltas oye Diego la última pregunta ¿crees que la cultura de cancelación en un futuro llegue a limitar el contenido de la música y del arte en general? no sé ahí tengo tengo mis dudas porque si el arte justo tiende a tener una cierta actitud irreverente y subversiva me parece que el arte tiende a ser más bello y más prolífero justo enfrente a adversidades o sea está esta frase de Picasso que me mama wey siempre le repito que al final de la segunda guerra llega la SS bueno durante la segunda guerra llega la SS a confiscar sus cuadros y le dicen esos cuadros los pintaste tú y él dice no los pintaron ustedes órale wey entonces o sea justo es eso ¿no? es como dime de qué no puedo hablar dime qué no puedo decir dime cuáles son los temas que no puedo tocar y el arte wey se va a ir justo por ahí es que hay una por decir digo no sé si tú considerarías cancelación esto Café Tacuba dejó de tocar la rola de la ingrata porque hay una parte donde dice un par de balazos para que te mueras y lo dejó de cantar por el tema de los feminicidios en México entonces yo pensaba eso podría ser una cancelación o ellos más bien estarían cuidándose de una cancelación de una posible cancelación te digo te digo la verdad a mí me parece que eso es un proceso evolutivo normal del lenguaje porque no pasa solo en eso pasa lo mismo por ejemplo con la actualización de las caricaturas de Disney de la manera como hablamos de los estereotipos lo que pasa es que el lenguaje se tiene que entender como una cosa viva el lenguaje no está muerto en el tiempo el lenguaje se actualiza la relación entre significado y significante o la relación de la imagen verbal aquello que hacemos como ruido para ejemplificar metafóricamente aquello a lo que nos referimos es una relación para empezar arbitraria nosotros le decimos perro al perro por condiciones arbitrarias en Estados Unidos es dog en Brasil es cachorro el sonido que nosotros atribuimos para hacer referencia a una idea de una cosa que ni siquiera es la cosa en sí es una relación inestable y además que tú compones que la idea abstracta de la cosa también se actualiza con el tiempo a mí me parece normal que ahora que tenemos gracias a la tecnología un tipo de memoria infinita muchos modos de referencia a situaciones anteriores quedan anticuados y ese anticuado me parece que es un proceso también pues evolutivo humano güey sabes o sea antes nos parecía bastante común hacer el decatón y a lo mejor matar 100 vacas en nombre de un ritual pagano ahora ya no sabes o sea a lo mejor existen todavía la corrida de toros pero la corrida de toros ya nada más es uno y tal vez pronto ya no va a existir y vamos a voltear a ver hacia atrás y decir ah somos más civilizados hoy que antes entonces eso me parece más parte como de un proceso civilizatorio a mí la cultura de la cancelación me parece más que está vinculado a un tema mediático económico ideológico sabes donde yo separaría un poco esas dos cosas que tal vez en el caso de Café Tacuba sea las 12 o sea si sea un un miedo a la cancelación para que no la jugamos y además es de que pues no necesitamos estarle sacando provecho a esta canción a lo mejor esta canción a él como autor también dice ya no me refleja ya no me siento orgulloso de cantarla ya no la quiero cantar se vale sí porque por otro lado por decir Molotov los 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 o sea los balasearon mediáticamente por seguir cantando la de puto no claro y ellos la de cerdo ajá y ellos dijeron no güey pues yo no me refiero no me refiero a un tema de preferencia sexual no es más bien a la actitud no entonces claro que justo ahí hicieron muy bien la separación entre significado y significante claro claro el sonido que estoy usando no se refiere a lo que tú estás pensando sí sí y al final del día pues creo que son igual de válidas las dos que a ver lo raro lo raro de esto es que estoy seguro que la gente de la cultura de la cancelación si tú le dijeras de que ah ok es que tiene que haber una reglamentación por parte del estado para limitar lo que se puede y no se puede decir todo el mundo lo tacharía como distopia la diferencia es que lo estamos haciendo ahora por un tipo de libro mercado distópico hay un libro mercado distópico que regula lo que se puede y no se puede decir que de nuevo es como que pues me parece que primero hay un desentendimiento fundamental del lenguaje o de la lengua más bien más que el lenguaje de la lengua como herramienta humana y también de las situaciones materiales históricas que lo producen Diego Rosarín de verdad no sabes qué buena charla definitivamente tengo que decirte que necesitaría unas cuatro horas para poder realmente platicar muy cañón contigo y seguramente en esas cuatro horas te diría necesito otras diez ¿no? así que quisiera de una vez decirte que me encantaría hacer una segunda parte en algún momento para volver a refrescar o meter a la mesa nuevos temas y platicar de otras cosas de verdad ha sido un placer platicar contigo la gente en mi podcast te ha pedido mucho y debo de decir que ha sido un honor y un gusto para mí poder charlar contigo querido Diego no nada humildemente te agradezco la oportunidad la paciencia la flexibilidad para la conversación también la disfruté bastante y a la gente que pidió que estuviera aquí en el podcast un abrazo son unos queridos muchas gracias te mando un abrazo querido Diego igualmente hermano te mando un abrazo y 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 te mando un abrazo